El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a la unidad, pues dijo que en una sociedad diversa, plural y democrática como la mexicana, es legítimo proponer visiones y vías distintas para alcanzar los fines compartidos. La Eurocámara examinó con Michel Barnier, jefe negociador del Brexit, el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Trabajadores de la Alcaldía Venustiano Carranza y del Sistema de Transporte Colectivo Metro laboran en las calles y estaciones del Metro contiguas al Palacio Legislativo de San Lázaro a unas horas de que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como presidente de la República. El Gobierno de la República asumirá en sus términos la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Iguala, por lo que dejó encaminadas a las áreas a las que va dirigida la forma en la que se tiene que proceder en las instituciones, afirmó el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, entre River Plate y Boca Juniors, se disputará el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Silvester Stallone se despidió de Rocky Balboa, personaje al que dio vida durante más de 40 años, con un emotivo mensaje durante el final del rodaje de su nueva cinta Criptos. La representación de la Universidad Nacional Autónoma de México en Canadá expondrá del 30 de noviembre al 8 de febrero de 2019 una muestra fotográfica sobre arte mesoamericano. Notimex, comunicación global.